La película en que participó Antonio Pedro Infante junto a Piporro ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Antes de iniciar con este video amigo te invito a regalarme un me gusta Es la mejor forma de apoyar este canal ¡Bienvenido! Todos sabemos amigos que el ídolo de México El inmortal Pedro Infante y Piporro Eran realmente grandes amigos Juntos realizaron una gran cantidad de películas Muy recordadas por ejemplo viene a mi mente Ahí viene Martín Corona Cuidado con el amor Y tantas, tantas películas Tantos filmes muy taquilleros, muy famosos En algunos de estos filmes amigos El Piporro tiene que interpretar incluso a viejitos ¿verdad? Por eso es maquillado para que tenga esa apariencia Pero en realidad amigos El Piporro tenía una muy corta edad en esos momentos Pero lo importante amigos Es que Pedro Infante y Piporro eran grandes amigos y compañeros de trabajo ¿Y qué crees amigo? ¿Qué crees amigo suscriptor? Pues que Antonio Pedro, sí Antonio Pedro Infante como le llaman algunos Aquel que dicen miles de personas Que era Pedro Infante También era amigo de Piporro Y no solo amigo Sino que también participó con él En una película titulada Viva el chubasco En 1983 Donde también participaron algunas personalidades importantes Como Antonio Aguilar Como Rubén Aguirre El famoso profesor Jirafales Como otras personalidades más El personaje que interpreta Antonio Pedro Es meramente secundario Pero muy representativo Y es el gran misterio de este filme Que ha causado gran polémica hasta el día de hoy amigos En la escena en cuestión Aparece en varias ocasiones un policía Cuyas facciones Cuyo rostro es muy similar al del ídolo inmortal Inclusive amigos en la escena más criticada Aparece al lado del Piporro Incluso se convierte en el centro de la escena Todas las características de su rostro Parecen estar o recordarnos a las características del ídolo de Guamuchil Es el gran Pedro Infante Han señalado múltiples personas Que apoyan esta teoría de Antonio Pedro Infante Que dicen Apoyado por su gran amigo Piporro Pues intentó ganarse la vida de algún modo amigos Era lo que mejor sabía ser Antonio Pedro Y el Piporro pues le dio esta oportunidad Y además pues para llevarse el pan a la boca amigos Sin embargo Los opositores a esta teoría Señalan que esta es la prueba más evidente De la farsa de Antonio Pedro Infante Puesto que aseguran que Antonio Pedro Luce de una estatura muy baja Demasiado baja con relación al Piporro Que es la prueba de oro Dicen que Antonio Pedro era un imitador Y luego muestran más pruebas Como la licencia de piloto Donde se ve claramente Ahí plasmado Ahí escrito La supuesta estatura Que se supone Debiera tener Pedro Infante Su estatura plasmada En este documento Es de aproximadamente Un metro con setenta y siete centímetros Es decir Casi la misma estatura Que el Piporro Algo extraño Ya que el Piporro Medía cerca de uno ochenta Pasadito Si Esta estatura amigos Ya es de una persona Pues Podemos considerarlo alto Un hombre alto Pero amigos Hagamos una pausa Pedro Infante No era un hombre alto Revisemos las diversas escenas Donde actúa Al lado de Piporro Y podremos observar Dos curiosidades En unas películas Se observa casi Del mismo tamaño Y en otras Se ve claramente Una diferencia enorme ¿Por qué sucede esto amigos? Pues la respuesta Es sencilla Muy Muy sencilla Pedro Infante Amigos En ocasiones Usaba un calzado Más grande Con un tacón O plataforma Amplio Precisamente Para verse Más alto En las diversas Escenas Que tenía Que grabar Para no verse Más chaparrito Que los Demás actores Que participaban Al lado de él En la película Al lado de Jorge Negrete También se observa Una clara diferencia Jorge Negrete Amigos Tenía la misma Estatura Del Piporro Jorge Negrete Era alto Entonces vemos Que la cuestión De la estatura No está siendo Muy objetiva Además la escena En cuestión No deja ver Claramente El lugar Donde están De pie Los actores Sin embargo En una toma Específica Parece observarse Una especie De tarima O de elevación Del terreno Tal vez Por esta situación Antonio Pedro Se ve demasiado Bajo Con respecto Al Piporro Este asunto De las estaturas Amigos No es muy Convincente Para negar La verdad De Antonio Pedro Te daré otro ejemplo Si no estás convencido Vicente Fernández Tenía la misma Estatura Que Pedro Infante Y si lo observamos Junto al Piporro Es evidente La gran diferencia La realidad Amigos Es una sola Pedro Infante Era pues Bajito de estatura En palabras De la misma María Luisa León Su única esposa Pedro Infante Medía Un metro Con 65 centímetros Es probable Entonces Que Antonio Pedro El personaje Que aparece En esta escena Junto a Piporro Fuera Pedro Infante Si Si es probable Hasta un ciego Se da cuenta Del enorme Parecido Ya basta Realmente Con aquellos Falsos argumentos De que No se parece Las personas Las personas Quieren verlo Igualito Como en los años 40 o 50 Amigos Es evidente Que las personas Cambian con la edad Su rostro se transforma Las enfermedades Modifican Nuestro físico Amigos Amigas ¿Será posible Que el ídolo Inmortal Haya participado En aquel filme Como un extra? ¿Es posible Que la amistad Con el Piporro Y con Antonio Aguilar Le haya permitido Esa oportunidad? ¿Quiere esto decir Que tal vez Ellos conocieron Este secreto De ser verdad? Déjanos tus comentarios Y si te gustó Este video Te invito a dejarme Un me gusta Suscríbete Comparte este video Saludos a todos Los amigos Que comentaron En nuestro video anterior Fueron bastantes amigos Yo les agradezco Todo su apoyo En este canal Claudio Arturo Blog Sigamos amigos Sigamos creciendo En este En este canal Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Yeah Yeah